... Continuamos en Café Político con Germán de Rossi, presidente del Partido Justicialista de San Andrés de Giles y con Héctor Ballesteré, presidente de la Unión Cívica Radical de San Andrés de Giles también. 11 meses del gobierno se van a cumplir, ya se han cumplido, de Javier Milei. Si vos te empezás a pensar lo que hablamos en el mes de marzo, en el mes de febrero, todo eso ha caído estripitosamente. Yo recuerdo, yo tengo buena memoria, la gente decía no llega abril este hombre, no llega mayo. No solamente llegó a mayo y pasó mayo, sino que gran parte de las cosas que prometió las cumplió. Y otra cosa que se decía de Mila es que no tenía sustento político, no tenía intendentes, no tenía gobernadores, no tenía diputados, no tenía senadores. Así todo, sin eso, pudo partir los bloques. Partió el bloque peronista, partió el bloque radical y pudo sacar todo lo que el tipo quiso. La última experiencia de esto fue esta semana, la semana pasada, cuando se quiso dar de baja el DNU y a uno fue volteando los muñecos, fue votando los diputados y logró que no se lo quitaran. O sea, es sorpresivo esto, ¿no? Y otra cosa que les quiero contar es que el hombre sigue manteniendo un 45 o 46% de apoyo, ¿no? O de imagen positiva. A pesar de todo lo que pasó, ¿no? A pesar de la baja del consumo, la baja de salario, la baja de las jubilaciones, el aumento de tarifas... De todas esas buenas noticias, ¿no es así? No, no son buenas noticias, pero es una cuestión extraña que la gente siga bancando, la mayoría de la gente o gran parte de la gente siga bancando este proceso, ¿no? Yo, ¿de qué hables? Primero que arranque a Héctor, hago mirando, porque yo... Te dejó pensar. No, 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 me intento calmar. Está bueno. ¿Sí? Bien. No, bueno. Esta es una de las cosas que hay que tratar de no hacer es ponerse nervioso de todo lo que está pasando. Hace un ratito atrás yo decía justamente que a mí me sorprende esto de todos aquellos que pensábamos en tres meses se cae con esto de la motosierra y todo esto, veíamos un gobierno sin sustento político de ninguna órbita, ni en diputados, ni en senadores, ni en municipio, ni en ningún lado. Y de a poco fueron construyendo, ¿sí? Algo que les gusta mucho decir a los peronistas, el relato, ¿sí? El relato del mileilismo y a través de las redes sociales, el marketing, la compra de medios de comunicación y todo esto, hoy pusieron a la sociedad a que la sociedad con un 47, 48% ronda ahí hace unos cuantos meses ya el porcentaje de gente que está a favor de lo que está haciendo mi ley. Sí, tuve una hojada en junio, julio y en agosto empezó a repuntar. Sí, pero fueron muy pocos puntos. La verdad que si hubiera salido traía, ¿viste? A mí me gusta andar con los números y todo eso. El problema es que nosotros tenemos que hacer un análisis qué va a pasar después de este veranito de San Juan. Yo creo que el tipo ha podido combatir los piquetes en la calle, ha podido bajar las jubilaciones o mantener en paupérrimos valores a las jubilaciones, ha dado de baja a miles de comedores comunitarios en toda la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Yo hablo de la provincia de Buenos Aires porque es lo que conozco. El mes de la semana pasada, ¿le torció el brazo al gremio económico? Claro, le toca a los... Creo que no hay gremio que no le haya torcido el brazo hasta el momento. Mi pregunta es cómo sigue todo esto. Porque me parece que llega un momento que tenemos que empezar a pensar que esto va a tener que tener un nuevo orden establecido con reglas de juego claras y por lo menos el radicalismo tendrá que empezar a pensar en las próximas elecciones y cómo se defiende esto. ¿Ustedes tienen un problema en los llamados radicales con peluca? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, creo que ya lo habíamos hablado alguna vez. Me parece que cinco diputados no hacen el radicalismo. Así como tenemos los compeluca, tenemos los kirchneristas, tenemos un crisol de razas importante. Pero a mí me parece que va mucho más allá. El primer lugar que se rompe es el peronista. A mí me parece que... ¿Sabés qué? Yo cada vez me encuentro más lejos de la partidocracia. A mí me parece que los partidos políticos hemos pasado a ser anacrónicos y tenemos que encontrar nuevos sistemas sin alejarnos de la ideología y todo esto empezar a comunicarnos de otra forma con la sociedad y empezar a ver cómo combatimos, en buenos términos, el combatir, las ideas que aún no estamos de acuerdo con este gobierno. Por ejemplo, volvemos a la jubilación, volvemos al sueldo de los docentes, volvemos a cómo reorganizamos los gremios. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que al gremio, por ejemplo, vamos a poner el aeronáutico. Claro, si yo me pongo a pensar que se quedaron 200.000 tipos abajo de los aviones, tampoco mueve la aguja. Pero el gremio aeronáutico mueve millones de dólares para el ingreso en la Argentina. Pero vamos a tener que empezar a reordenar y que la lucha tenga sentido y que tenga un orden de que podamos producir los cambios. Pero ahí en el tema del aeronáutico, ahí está lo que dice Bates. Paran 20, 30 vuelos y los medios te ponen como si fuera una tragedia de los 100 millones de personas que quedaron en la calle. Arranqué diciéndote... Y te ponen la viejita que tenía que visitar a su nieta y que no pudo volar. Este es un gobierno marquetinero. Obvio que sí. Pero a contrarrestar eso sale el secretario general del gremio y en vez de decir muchachos, estos no están así, sale con un mensaje a decirles vamos a cortar la cabeza a todos. Entonces me parece que ahí es donde no tenemos unos buenos referentes de comunicación de hacia dónde van las cosas. A mí me preocupa, escuchándolo Héctor, Héctor te preocupa y tienes razón. Si te preocupo yo hay unos cuantos que hace rato que están preocupados por mí. No, 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 no me preocupa. No, te escucho y te siento que te preocupa lo que va a venir. A mí me preocupa lo que está pasando. A mí me preocupa lo que está pasando y esas son las visiones que tenemos siempre diferentes los radicales y los peronistas. Nosotros somos más de actuar en el hoy. Entonces son más pensantes, son mucho más pensantes que nosotros, mucho más pensantes que nosotros. Somos por ahí más sanguíneos. Entonces yo te cuento, no me voy de Gile, no necesito ir al gremio aeronáutico, no necesito ir a ningún lado. Principio de diciembre de 2023, con uno de los peores gobiernos del peronismo. Porque si no después me van a decir que no hago autocrítica, porque eso es lo único que no saben pedir a los peronistas, autocrítica. Hagan autocrítica, hagan autocrítica. Bueno, muchas no la hacen. Muchas no la hacen. ¿No la hacemos? No. Perfecto. Después te pegó a vos, después te pegó a vos, después te atiendo vos. Sí, no. Cristina formó parte del gobierno. No es pegarte. ¿Y? Fue la que eligió el presidente. Bueno, empezamos por ahí. ¿Y está mal elegido, Alberto? Y sí, a vos qué te parece. ¿A vos me hablás con el interior Luna? Vos sos genial. Vos sos genial. ¿Cómo le ganábamos las elecciones? No, está bien. No, no me digas no está bien. Decime cómo ganábamos las elecciones. A ver. Ya me hiciste calentar. Decime cómo ganábamos las elecciones. Está bien. Dale. Fue una maniobra electoral. Ahora, el resultado de eso fue pésimo. Y la responsabilidad fue de la cliente Cristina. Compartida con todos. ¿Qué le vamos a sacar solamente a Cristina? O vos te olvidas que un día de mañana... Cristina sacó un tuit con un video diciendo... Acabo de pedirle a Alberto Fernández que sea mi presidente y yo voy a hacer la vice. Si vos me pones un plato de ravioli acá... Y hasta que no termine de probarlo, no voy a decir si me gustó o no me gustó. Bueno, está bien. Pasaron cuatro años y la elección fue mala y el gobierno fue malo. Cristina Fernández formó parte de ese gobierno, no que estuvo en otro lado, fue embajadora en Arabia Saudita. No, no, no. Pero tenés que escucharla toda, Cristina. Escuché la parte que a vos te conviene para agarrar ese relato. Porque Cristina es la misma que le puso los puntos a Alberto, pero en contra de lo que decía todo el mundo que iba a ser un títere de Cristina, Alberto tenía la lapicera. El presidente tiene la lapicera. Le pidió que la usara para bien. No supo escuchar. O no quiso escuchar. O si querés, querés que sea bueno con Alberto. Le salió mal la jugada. Perfecto. Nos hundió en uno de los peores gobiernos del peronismo. Lo reconozco. No supimos bajar la inflación. No tomamos las decisiones que teníamos que tomar. Vicentín, que vos siempre lo recordás. Siempre lo recordás. Para que veas que yo te escucho. Siempre lo recordás. Era la medida que había que tomar. Y reculamos en chancleta. ¿Sí? Claro. Bueno, y así un montón de cuestiones que, incluida la pandemia, por supuesto, la fiesta que hizo este muchacho en la casa cuando estábamos todos encerrados, una pelotudea así a comparación de lo que pasó, pero ¿sabés qué? Significa un montón. Significa un montón. Un montón. Significa un montón. Así y todo. Bueno, ya me perdí. Esperá. Yo lo que digo hoy... Encontrate, encontrate. Me voy encontrando. Tomá algo con calma. Yo digo, a ver, nosotros... Dejamos un gobierno malo. Perfecto. Bárbaro. Vamos a San Andrés de Giles. Diciembre de 2023. 200 familias iban al PJ a pedir comida. 200 familias. Marzo de 2024. Con este hermoso gobierno que ustedes dos dicen que andan muy bien. ¿Sí? Para mí el peor gobierno de todos los tiempos. Le aclaro a los dos. ¿Sí? ¿Peor? No, peor que el radicalismo no. No. El radicalismo ha sido mucho mejor. De 200 pasamos a 500. Hoy, 970 familias. Interactuando con el Consejo Escolar y con la Acción Social de San Andrés de Giles. ¿Vos me decís que ese gobierno anda bien? No. Yo lo que dije que el gobierno andaba bien. No. ¿Cómo que no? Ustedes dos dijeron lo mismo. No las dos propuestas. Ustedes dos dijeron lo mismo. Bueno, sí. Perdóname. Yo me voy a hacer el cargo de lo que... El gobierno dice lo que se propuso que iba a hacer. Que era bajar la inflación. Cagar de hambre al pueblo. Cagar de hambre al pueblo. ¿Cómo la hizo? Bueno, la hizo con una recesión enorme. Que arrancó en diciembre con la devolución del 128%. Sí, exactamente. Que nadie lo tiene en cuenta. Que arrancó con el cierre de la obra pública. Que siguió con el congelamiento de las paritarias. Que siguió con el aumento de las tarifas. Sí, obviamente. ¿Y dónde está la noticia buena? Lo que pasa es que vos tenés que tener que la gente... ¿Y dónde está la noticia buena? Mirá, el 2.7% de inflación. Si no bajás vos también, Marcelo, Daniel. No, pues no lo bajás. No lo bajó yo porque ustedes no lo pudieron bajar. Claro, la gente pregunta eso. ¿Y qué acabo de decir? Bueno, ya sí, pero lo que digo... Cuando ustedes gobernaron... No me hagas tirar la hiperinflación a vos. Viste, porque parece que ustedes son geniales. No te estoy diciendo eso, pero lo que digo... Dale. ...es que cuando vos salís a la calle, a San Andrés de Giles... ¿Vos pensás que la gente empieza en la inflación? Primero los 970 tipos que van a pedir comida. ¿Vos pensás que la gente empieza en la inflación? ¿De verdad me decís, Héctor? Que los tipos se fijan... Acá en San Andrés de Giles miran el 2.7% de inflación. Yo no lo miran. No lo miran. ¿Y qué miran? No lo miran. ¿Y qué miran? Estás un poco con la gente. Y va a ver que te va a decir... Che, coma el 2.7% de inflación y yo voy a supermercado. Y aumentaron las cosas. Sí, es un poco infladito. Dale. Tengo comercio, muchachos. Me llegan la lista de precios todas las semanas. Yo no les quiero meter un buzón. Créame, no les quiero exagerar. Pero el 2.7% está bien, bárbaro, bajó. No hay consumo. No hay consumo. Está buenísimo eso, ¿no? No, no está. ¿Cómo llegamos a donde vos decís? ¿Cómo llegamos a donde vos decís? Créame cómo los números, cómo los números del apoyo a un tipo que, obviamente, que no está siendo ni el mejor gobierno económico, porque no lo dije en ningún momento. ¿Cómo el tipo? Yo dije que dijeron el mejor gobierno. Hoy salimos a caminar a San Andrés Giles. Voy a salir con vos porque yo no camino a San Andrés Giles. No, vos lo caminás, pero yo te... No, no, no. Según vos no lo... Bueno, pero... Si querés quedar con esa, quedate. No me va a dar ningún problema. No me va a dar ningún problema. Pero escuchame, salimos a caminar. Por algo, por algo, tipo, tiene tantos porcentajes. El apoyo que tiene. Pero sí, muchachos. Bueno, pero eso es lo que tenemos que mirar. Pero yo lo que quiero que entiendas... Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Es que nadie te está diciendo... Mientras tanto, ¿qué hacemos? Culpa del peronismo, ¿no? Yo en ningún momento dije que era culpa del peronismo. Pero, a ver... ¿Querés que te diga cuántas culpas tiene el radicalismo desde Raúl Alfonsín en adelante? No, no hace falta. No, 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 pero te la puedo numerar una tras una. Lo que digo... Me la hace un montón. Es que... Esto que vos decís que son sanguíneos y todo esto... Sí, claro. Si no paramos la pelota... Sí. Y no miramos la cancha... El pase que demos... ¿Sí? Lo vamos a meter en el arco nuestro de vuelta. No... Este es el problema que yo visualizo. Está bien, yo no lo comparto. Bueno, puede ser que... Pero te la respeto. Pero puede ser que no lo compartas, si no estaríamos militando en los mismos lugares. Hay una cuestión que es indudable. Y es que... Para mí hay que accionar, ya. Ninguno de los partidos tradicionales, ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el pro menos que menos, está leyendo la situación y está leyendo la sociedad. Estoy con la red de lectura. Él decía, por ejemplo, reorganizar los gremios. Los pibes, el 80% del padrón, son pibes jóvenes, no quieren trabajar abajo en un gremio. No quieren trabajar en una empresa. Quieren trabajar por su cuenta. Nadie les habla de cosas que les interesan a ellos. Por eso, me parece muy inteligente lo que dice Kicillof, de cantar otras canciones. No las mismas que cantamos. De hace 30 años. Porque la gente nueva, no le importa lo que vos le digas de ese tipo de cosas. Canteemos nuevas canciones, pero no nos alejemos de las doctrinas. Si no, create otro partido. Con todo lo que lo amo a Kicillof, con todo lo que lo respeto a Kicillof. No me ha gustado en esta silla porque me quedo solo. Está bien. Bueno, pero ese es tu pensamiento con la ideología del radicalismo. Yo estoy convencido. La doctrina del general, Juan Domingo, está más vigente que nunca, muchachos. Está más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Era lo que hay que apuntar y era lo que yo considero que para eso se le eligió a Kicillof. Bueno, se pica un poquito. Vamos a la última pausa y ya venimos. Se atrevenían un poquito los muchachos y después seguimos.